Y en este momento tenemos información al instante y de último minuto, se produce accidente de tránsito, kilómetro 179, ruta al Pacífico, Cito Zarco. Observen ustedes esta imagen, vean cómo ha quedado volcado este tráiler. Aparentemente lo que ocurrió es que los fuertes vientos en este momento están afectando el sector, ocasionaron que una valla cayera. Al momento de caer sobre la cinta asfáltica, el conductor intentó evitar colisionar con ella y provocó este accidente. El vehículo está volcado. Según se reporta por parte de los bomberos, el conductor, así como el acompañante que era el encargado de la seguridad de este vehículo, José Pineda y Luciano Sales, se encuentran con lesiones, aunque no de gravedad, están siendo llevados a un centro asistencial. Mientras tanto, la problemática en el sector se da, vean ustedes cómo ha quedado. Si bien es cierto que quedó a la orilla de la carretera, pero la valla sí está sobre la cinta asfáltica. Esto indica que el paso vehicular se encuentra afectado en el kilómetro 179, ruta Cito Zarco. Recuérdese, si usted va del área de la costa sur a Quetzaltenango, tendrá este problema, este inconveniente, derivado del accidente que ha ocurrido hace escasos minutos. El vehículo finalmente cae a una hondonada, donde, les indicó, se reportan las dos personas heridas. Ya fueron llevadas por los bomberos a un centro asistencial.